Cinco semáforos en tres cuadras, vueltas a la izquierda después del SIGA y el alto que tarda más de 30 segundos en la esquina de Avenida Sombrerete con Tlaloc, ocasiona graves congestionamientos vehiculares en esta arteria. En atención a una denuncia ciudadana, Radio y Televisión Querétaro se dio a la tarea de hacer un recorrido sobre Avenida Sombrerete hasta la calle Nochebuena, pasando por Avenida Tlaloc y observamos cinco semáforos en tres cuadras, situación que complica la fluidez vehicular, sobre todo en el tramo de Nochebuena a la altura del Parque Comunitario y la escuela Mano Amiga hacia la Prepa Norte sobre Avenida Tlaloc. Con los nuevos es cuando está, pienso que está mal sincronizado, sobre todo a las horas pico, que es cuando se junta mucho el tráfico. Desde el puente de Sombrerete con Bernardo Quintana hasta aquí, hasta la altura de la Prepa Norte. Esta problemática se complica a la altura de la Prepa Norte y la unidad de medicina familiar debido a que la flecha para dar vuelta hacia la izquierda se pone en verde después del semáforo en Siga y de acuerdo a los conductores esta flecha debería ser primero y luego el Siga, lo que evitaría asentamientos. Con imágenes de Manuel Tobar, informo para Noticias RTQ, Heidi Wagner.